Acompáñenme a explorar los nuevos libros de texto para primero de primaria. Soy Gabriela, maestra en lingüística y actualmente estoy haciendo un doctorado en lo mismo, por lo que me dedico a todo lo que tiene que ver con idiomas, el lenguaje y la manera en la que las personas nos comunicamos. Hay tres cosas que me encantaron en los libros de primero y dos cosas que no tanto. Vamos a checarlas. Me encantó la inclusión de las diversas lenguas indígenas. México es uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo y desafortunadamente también somos un país que desprestigia, discrimina y hace amenoso a los hablantes de esas lenguas. Es por eso que ver canciones, adivinanzas y cuentos en diversas lenguas indígenas desde las que se hablan en el norte hasta el sur y con la posibilidad de poder escuchar algunas de ellas es algo valiosísimo. Lo segundo que me gustó fue el abordaje al registro escrito del habla humana. El modo en el que empieza el párrafo del apartado, el origen de las letras, me parece hermoso y déjenles digo por qué. El libro le enseña al niño que él dibuja cuando quiere expresarse y que eso ha hecho en sí la humanidad desde hace miles de años. Es decir, le dicen al niño que su modo de expresarse es como los humanos llevamos haciéndolo desde siempre. Lo último que me gustó fue la comunicación animal. Abarca cómo algunos animales se comunicaban entre ellos, pero también invita al niño a imitar a algunos animales o imaginar qué están queriendo decir. Estos tres apartados pertenecen al mismo libro, Múltiples Lenguajes, y creo que como lingüista puedo decir que este libro cumple ese propósito. Muchas veces aprendemos que el modo en que nos comunicamos nosotros o nuestra familia es la única o peor aún es la correcta, cuando en realidad todo nuestro entorno es comunicación. Sea dibujos o letras, sea español o tzil, sean abejas o monos. La clave está en dar una oportunidad a esa diversidad y no cerrarte a que solo hay un modo de hacer las cosas y solo un modo de entender el mundo. Cosa que veo que flaquean muchos adultos. Ahora, que no me gustó, o más que no gustarme, siento que pudo haber sido diferente. Solo son dos cosas. La primera es que en el libro Proyectos Comunitarios tienen un apartado muy amplio para conocer y hacer uso de la lengua de señas mexicana. No me malinterpreten, eso está muy bien, pero me llamó la atención que hubiera tanta información y aprendizaje en ese tema, como para que el libro confundiera lengua y lenguaje, porque a veces dice lengua de señas y a veces dice lenguaje. Y a ver, que no estoy diciendo que le expliques a un niño la diferencia entre lengua y lenguaje, pero sí creo que sería más pertinente llamar a las cosas como son y llamar la lengua de señas mexicana siempre. Lo segundo, y debe de ser el tema más controversial para muchos, es el uso del lenguaje inclusivo. Primero, ¿dónde parece? Hasta donde pude revisar, esto solo está en el libro Proyectos Comunitarios, exclusivamente en la presentación, mientras que el resto del libro usa el masculino genérico. A ver, desde mi campo de profesión que es el lenguaje y los idiomas, puedo decirle a los padres de familia consternados lo siguiente. No tenemos evidencia, pruebas ni investigaciones serias que sugieran que el lenguaje inclusivo arruina o deforma al español, o que adoctrina o confunde a nuestros niños. De lo que sí tenemos información es que es un recurso que la estructura del español permite para que las personas que no se identifican con los géneros binarios puedan ser incluidas en la comunicación. Tiendo así que la palabra TODES, aparezco un total de tres veces en el libro, no es sinónimo, prueba o indicador de nada. ¿Y por qué puse esto en las dos cosas que no me gustaron? Pues porque no hay un consenso a lo largo del libro. Tres veces aparece el lenguaje inclusivo y en el resto del libro el masculino genérico. Yo lo haría o todo inclusivo o todo masculino genérico, más que nada por uniformidad, hasta ahí. Mi punto de vista general de los libros que vi de primero de primaria es que desde el campo del lenguaje están bien. No he podido ver otros grados, incluido la secundaria, así que de esos no comento, pero como lingüista y lo que se refiere a mi campo, le doy luz verde a esos libros que revisé.